Un día como hoy, hace 96 años, nuestro Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, nombrado por el expresidente Juan Manuel Santos al momento de su fallecimiento. El 17 de abril de 2014 en Ciudad de México, como el colombiano más grande de todos los tiempos, cumpliría 96 años hoy. Su escritura sublime, que le mereció el Nobel de Literatura, fue influenciada por las historias fantásticas de su abuela en su infancia en Colombia. Las cuales le dieron forma a su estilo de escritura único, conocido como Realismo Mágico. Después de estudiar Derecho y Periodismo en Bogotá y Cartagena, trabajó como reportero en El Espectador y Corresponsal en El Extranjero antes de comenzar a escribir cuentos. Su primera novela, La hojarasca, publicada en 1955, presentó al ficticio pueblo colombiano de Macondo. El cual aparece en muchas de sus obras posteriores. En 1967, publicó su novela más conocida, Cien años de soledad, mientras vivía en Ciudad de México. Donde trabajó como guionista, periodista y publicista. A pesar de su amistad con Fidel Castro y sus puntos de vista políticos de izquierda. García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982 y continuó escribiendo obras importantes. Incluyendo El Amor en los Tiempos del Cólera, 1985, y El General en su Laberinto, 1989. Después de ser diagnosticado con cáncer linfático en 1999, García Márquez comenzó a escribir sus memorias. Y falleció a los 87 años en 2014 en la Ciudad de México. ¿Cuál es la obra más importante de Gabriel García Márquez? La obra maestra de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, publicada en 1967 es considera su obra más importante e impulsó la narrativa latinoamericana a la vanguardia de la literatura mundial. Con esta y otras obras, el escritor colombiano creó un mundo fascinante donde lo maravilloso se mezcla con lo real y lo irreal se vuelve cotidiano. Dejando una impresión duradera en quienes lo leen. ¿Qué hizo el Gabo por Colombia? Gabriel García Márquez fue una figura muy influyente en la cultura y la política de Colombia. A lo largo de su carrera, promovió y defendió la cultura colombiana y latinoamericana a nivel mundial. Destacando la riqueza y la complejidad de su identidad cultural. También utilizó su fama y prestigio para llamar la atención sobre temas sociales y políticos en su país, incluyendo la violencia y la desigualdad. Además, García Márquez fue un activista político comprometido con la izquierda latinoamericana. Y su amistad con líderes políticos como Fidel Castro y Hugo Chávez lo hicieron muy controvertido en algunos círculos políticos y mediáticos. A pesar de esto, mantuvo una postura crítica y comprometida con la realidad social y política de su país y de la región en su conjunto. ¡Ciudia! ¡Ciudia!